Hoy el usuario de televisión es muy diferente al de hace un año por cuenta de lo que está pasando con la tecnología. Hoy hay mucho más contenidos en demanda y sobre todo consumo dentro de las redes sociales. David Zapata es el representante para Latinoamérica de GUT y con él vamos a hablar este interesante tema. Juan, muchas gracias por la invitación, contentísimos, realmente es un tema que parece que todos lo manejamos, que todos tenemos conocimiento porque somos usuarios ya masivos de redes, pero pocos entendemos hacia dónde puede llegar el impacto mediático y sobre todo la posibilidad de generar una economía dentro de lo que es algo tan viral como son las redes sociales. David, lo que vemos es que hay grandes cambios y transformaciones en los medios de comunicación, pero específicamente la televisión se tiene que reinventar porque hoy el mayor consumo está en las redes sociales. Pues es tan real, Juan, que las televisiones tuvieron que no sólo usar las redes sociales como una herramienta para publicar sus contenidos, sino hacer parte de contenidos ya directamente para redes. En la realidad las redes sociales han tenido la fuerza mediática de poder interactuar de manera directa con el público y entender así cuál es la clase de contenidos que está buscando su televidente. Incluso manejarlo por target, quién es el que me está viendo, cuándo me está viendo, qué quiere ver, por qué le molestó mi contenido y se han brincado incluso ya a las agencias grandes de hacer encuestas porque son sus propias redes las que le están generando tendencias sobre qué desea el consumidor final y hacia dónde pueden mejorar los contenidos audiovisuales. Esa parte me parece muy interesante porque lo que uno ve es que, digamos, que la fase inicial era volcar el contenido de televisión a redes, pero ahora adicionalmente se está generando contenido que es específico para redes sociales, los detrás de cámaras, entrevistas que no se ven en televisión pero sí en Facebook, en Instagram o en todos estos live que existen en las diferentes plataformas. Sí, y te voy a llevar un paso más adelante. Resulta de que ya no era el contenido que realizábamos en una gran televisora, lo llevábamos a la gente, sino es qué clase de contenidos tengo que hacer para que esta gente pueda ser consumidor de mi producto final. Entonces es mostrarle cómo se realiza el producto, cómo fue el inicio y los procesos para hacerlos, que hay un detrás de cámaras, cómo maquillan la gente, cómo es una previa de grabación y que ellos puedan ser parte activa. Incluso te voy a llegar a un lugar mucho más interesante. En México ya las grandes producciones de televisión hacen preguntas secuenciales a los seguidores de cómo quieren que siga la trama frente a esto. ¿Es real que va a pasar esto? ¿Es real que va a pasar eso? ¿Qué piensen ustedes? ¿Opinen? Incluso los grandes portadores norteamericanos hoy hacen bajo sus encuestas ¿Qué quieren ustedes que sigan la siguiente temporada? ¿Qué puede pasar? Y bajo eso van haciendo los cambios. Y hay algo muy importante, David, que nos ofrece la tecnología y es que esa televisión no sea de una vía como era antes, sino que sea completamente interactiva, en donde en tiempo real la gente está opinando, está interactuando con el que está ahí, frente a las cámaras. Estamos acostumbrados en la televisión tradicional. Yo emito y ustedes ven lo que nosotros ponemos. Hoy el bendito 2.0 logró que la gente fuera quien dijera vamos a hablar de este tema, vamos a hacer este tema. Entonces nacen los youtubers, nacen aquellas personas que son trending tropics sobre algún tema y comienzan incluso ya a ser ellos quienes originan el contenido, no quienes les imponen. Hoy podemos ver en un noticiero tradicional de mediodía o de la noche que incluso los mismos noticieros extraen a partes de las redes sociales de muchos de los líderes y lo ponen en sus propias redes, lo que quiere decir que ya incluso están transportando la comunicación viral de las redes a los medios de comunicación. Bueno, David, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la tendencia en materia de televisión y esa interacción con las redes sociales? Bueno, es que tenía que haber un cambio. En ese cambio, cuando empezamos a ver personas que eran completos desconocidos y empiezan a tener 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores, algo tenía que rentabilizarse. Entonces comienzan las grandes compañías a decir, aquí hay un potencial económico, esto tenemos que llevarle pauta, esto hay que llevarle cómo cautivar a ese público. Vuelvo a ser enfático en que ya la mayor parte de los televidentes se fueron a las redes a buscar contenidos ahí. Entonces ahí había migrado una cantidad de personas importantes como eran los youtubers, como son todos los artistas y ellos empezaron a generar marcas. Entonces hacían sus propias marcas y empezaron a activar marcas de otros. Entonces eso hacía una dinámica interesante que las grandes compañías de publicidad dijeron, aquí hay un poco. Y empezaron a encontrar un negocio que estamos hablando de que seguramente hace 20 años esto sería absurdo. Hoy es un negocio real. No en vano las grandes compañías ya no están pautando en las cadenas de televisión, sino que están pautando en las redes sociales. Pero no simplemente como una pauta publicitaria, sino para que sea la persona que está ahí quien motive a hacer un acompañamiento sobre la marca. Voy a contarte un caso puntual. En España un producto tan conocido como era activar una red social de un artista empezó a ser compañía conjunta con lo que siempre veíamos en el cine. Una lata de gaseos aquí, atrás de un espacio publicitario y eso empezó a cobrarse por miles. Entonces, hoy en Medellín podría decirles que hay casos puntuales de jugadores de fútbol que ya lo hacen, que ya no se te ponen la camiseta de nadie si no hay un cheque delante, si que ya no van a presencia a ningún evento si no hay una negociación previa. Entonces eso comenzó a generar unas marcas y de eso es lo que vine a contarte. David, ¿y cuál es el papel de GUD como plataforma que lleva la televisión a las redes sociales, a todo ese mundo multimedia? Bueno, pues GUD es una empresa que nace en Madrid y precisamente descubre que había un nicho de negocio ahí, que teníamos que buscar cómo rentabilizarlo. Empezó una campaña de comenzar a hacer alianzas importantes con Twitter, con Periscope, con Facebook y era decirle, si ustedes tienen la posibilidad de darle a la gente las herramientas para que haga esos contenidos, nosotros los profesionalizamos. Entonces lo que hoy podemos hacer es una transmisión de Facebook, una transmisión de Periscope, que cualquier artista, cualquier empresa lo hace, vamos a profesionalizarla. ¿Cómo se profesionaliza esto? Haciendo que sea una real transmisión de televisión para redes sociales, que eso es lo que pocas personas han sabido manejar. O sea, cualquiera origina un contenido, pero pocos saben cómo rentabilizarlo. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante de cómo la televisión se vuelca a todo ese mundo digital. No, con todo el gusto. Es más, quiero decirles que GUD llega a Latinoamérica precisamente con esa esencia. El consumidor hispano, el latinoamericano es un cliente fiel, siempre y cuando tenga claro que sus contenidos le originan contenido de valor. Entonces, ahí en Colombia encontramos que la emotividad del colombiano, de nuestra esencia, era importantísima en un negocio. ¿Cómo hacer que esa esencia colombiana, que todo el mundo transpira, Colombia lo máximo, qué berraquera, lo hacemos en el fútbol, lo hacemos en nuestras economías locales, lo hacemos con nuestras empresas, cómo hacemos que esto pueda rentabilizarse? Y ahí se comenzó a generar todo un hándicam de negocio que podía usarse, rentabilizarlo. Y ya lo hemos hecho con varias empresas de aquí en Medellín. Comenzamos una experiencia muy bonita con varios artistas, con empresas del sector privado, no sé si se pueden mencionar. Ya hicimos una alianza grande con el Deportivo Independiente Medellín para jugar con sus redes y poder llegar a todos los usuarios. Hace cuatro meses tuvimos la transmisión bajo sus redes sociales, que siempre lo hacían de una manera coloquial normal, ya con una transmisión formato software de GUD. Y hicimos la transmisión del lanzamiento de su camiseta. Tuvimos más de 120 mil seguidores conectados en directo, a los cuales cogíamos los mensajes, ponemos los mensajes, hacemos parte que cuando puedan mandar una foto con la camiseta, haga parte de la transmisión. Entonces son ellos los que van diciendo cómo puede ir el conducto de la transmisión. David, muy interesante. Muchísimas gracias y muchos éxitos de esa labor de GUD y su difusión en Latinoamérica. No, encantado. Y para negocios en tu mundo también hay una puerta interesante para que sigamos haciendo cosas y construyamos cosas desde aquí de Medellín. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.